¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ay! 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 Yo más mal dormida ya no puedo sofrer más! Sabes seguir la profunda distancia Aún te llevo mi corazón Porque estés donde estés Aquí y ahora en mi mente En todo momento estás Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero chiquitito Quieres que brindas hoy Tu bien sabes que te quiero Cha paleta No me debes No me debes Me debes Si no me debes En el pecho Cuando siempre es de cariño Y lo que te crees por el mar Sabes que va pasando a nuestros sufrimientos Y si te llaman, te sobran Y si te llaman, te sobran Y si te llaman, te sobran Vamos a hablar con el padre Rigo